Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de The Binding of Isaac Reverse. En esta ocasión voy a jugar el reto número 13, que sería alubias. Y precisamente se trata de algo relacionado con las alubias. ¿Qué hacen las alubias en ocasiones? Pues pueden fomentar la aparición de gases. Entonces, comenzamos con la alubia, que te permite tirarte un pedo, la pila de 9 voltios, que hace que directamente al utilizar un power up activable se te recargue una carga y si tuviera solo una inicialmente, hace que se vaya recargando de forma continua durante un combate mientras hay enemigos en la habitación. Por otro lado, la alubia negra, cuando nos golpea nos tiramos un pedo, tenemos piro, con lo cual tenemos 99 bombas y tenemos la bomba cagada esa, que lo que hace es que, digamos, llena toda la habitación de un gas que causa un ligero daño a los enemigos, les aturde también, y aparte nos daría 5 bombas, pero bueno, en este caso, da igual, porque ya teníamos 99. Aparte, la semilla que me ha tocado de forma aleatoria sería FVX2XRCD. Y como veis, tengo los ojos tapados, así que no puedo disparar proyectiles y todo mi daño dependerá, básicamente, de explosivos, en primer lugar, y pedos en segundo lugar. Entonces, con eso solo tenemos que avanzar. El problema va a estar en que tenemos que llegar hasta la madre, en su primera versión. En serio, me vas a salir ahora en una partida como esta, no me sales en las partidas normales ni pa' dios, y me sales en una partida de reto, me cago en tu calavera. Y nunca mejor dicho, porque es la llave esqueleto que nos da 99 llaves. Y ahora no me aparecerá ningún niño pidiendo llaves ni nada, cago en... Pero bueno, por lo menos podemos abrir aquí la tienda, solo para ver lo que hay. Un poco apenado, porque tenemos el hábito y sería una buena opción para llevar con esta alubia. Entonces eso, tenemos que llegar a la madre en su primera versión, lo cual es bastante sencillito, así de primeras. Malditas moscas que no mueren al contacto, no hacen daño realmente. Entonces gastaremos bomba. Pero si vamos gastando muchas bombas y no las reponemos, pues se nos acabarán... gastando eventualmente, así que no hay que abusar demasiado. De modo que aquí tendríamos la opción de sacar a un niño pidiendo. Si fuera uno pidiendo llaves estaría encantado, pero como no va a ser el caso, no lo creo, pues simplemente avancemos. Y tenemos por aquí a hambre. Cuidado, cuidado. Mejor pongo la bomba desde abajo, porque si no me van a embestir y no le voy a poder pillar. Pero luego también está ese problema, claro. Que me puede golpear. Realmente no pasa nada si me golpean un poco, eh. Para eso estamos. Para eso está la alubia negra. Lo que sí que podría hacer es empujar la bomba con mi cuerpo. Y la esfera de tiritas pues me dará una pequeña ayuda a la hora de causar daño al contacto, así que no estará mal tampoco. Pero si puedo empujar la bomba con mi cuerpo, el pedo no creo que la empuje. Al menos no este tipo de pedo, el que causa la alubia blanca que se puede utilizar repetidas veces. Que solo empuja ligeramente, pues igual sí empujaría la bomba, pero en este caso yo creo que no. Entonces contigo amigo mío, te voy a poner así al roce, eso es. Y con esto vamos avanzando. Pedo para ti. Bomba por ahí. Aunque no os pille bien, por lo menos os aturdo ligeramente. Ahí os pillo con la esfera. Ahí estamos. Vale, medio corazón por aquí. Pero no necesariamente. ¿Qué ha hecho? Se ha molado, ¿no? Creo. Sí, creo que simplemente se ha molado. Ha saltado los pinchos o algo. Vale, eso ha sido un poco mal, pero no está nada mal igualmente. Y ya ves, tenemos a casco porro, así que ahorramos aunque sea. Vale, pues... No tengo la opción de comprar realmente. Podría reventar algunas vasijas, eso sí. Pero sin abusar demasiado. Y casi que me interesa más hacer negocios con el niño que otra cosa. Vale, esto. Hagamos así un poquito. Correcto. Y hemos sacado de paso el cofre. Y tenemos monedica y monedica. Vento para ti. Y para ti. Morís ambos. Correcto. Y vamos a por el jefe directamente. Vamos a por el jefe, sí. La pístula puede ser peligrosa, teniendo en cuenta que la bomba hace daño en toda la habitación. Aunque sea muy leve, quizás sea suficiente para causar divisiones. No, no parece que tanto. Uy, 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 uy. Que encima además sí, es verdad que es la versión con moscas explosivas. Por lo menos igual hago una reacción en cadena, más o menos. Bueno, puede valerme. Entonces, tenemos por aquí el hierofante, me parece bien. Y aumento de rango. Que no me sirve absolutamente para nada, pero bueno. Es lo que ha salido. Tenemos por aquí el gato muerto, para dar por culillo. Hubiera sido muy bonito que me saliera algún feto, por ejemplo, ayudante, pero no. Bueno, en este caso no lo tenemos. Y la habitación secreta podría estar en varias posiciones. Ahí arriba, por ejemplo, sí. Pero también a la derecha. No. De momento sí. Y vamos a terminar de comprobarlo. Sí, probemos. Si está aquí. No, no está ahí. Y por aquí arriba, ¿qué tendríamos ya que estamos? Vale, directamente esta habitación. Con lo cual, si no está ahí, pues estará al otro lado, espero. Y si no, pues ahí arriba. Pero en principio, ya eso sería bastante improbable. Cuidado con ese proyectil. Que siempre están ahí las hogueras naranjas acechando. No es demasiado bueno. ¿Y tú? ¿Me vas a soltar algo? Sí, un par de monedicas más. De acuerdo, pues con esto yo creo que sí. Nos vamos al siguiente piso y ya está. Y seguimos avanzando. Estamos en... Vale, el segundo. Y nos vamos al tercero. Bombas todavía numerosas, pero... No quiero confiarme demasiado. 78. Entonces, pedo por aquí. Y muere solo. Perfecto. No pensaba que el pedo causaría un daño tan aceptable. Pero parece que es decente por lo menos. Vale, matamos a un par. De paso ponemos bomba aquí. Y aquí. Ya que recojo las monedas de paso. Y causa un ligero daño. Ahora es el momento. Eso es. Antes de que tire la siguiente lágrima. Y desde aquí vamos al norte. ¿Por qué no? Aquí no os puedo... Sí os puedo dar, sí. El pedo llega hasta arriba. Parece que no, pero sí llega. Creo que algo también que puede ser práctico es intentar siempre... No solo golpear a los enemigos, sino romper elementos del escenario. Para sacar el máximo partido. Hombre, esto también funciona, pero no es lo que buscaba precisamente. Vale, entonces pastillita. No me afecta mucho. Y sigamos hacia el oeste mismamente. Y tenemos el jefe ahí delante. ¿Y hay enemigos de por medio? No, simplemente están activas las estatuas porque la habitación es así. No es porque hay enemigos cerca. Vale, pues para vosotros... Pelo colado. Aunque haya sido muy efectivo. Y alguna explosión adicional. Termino el combate. Y tenemos corazón malvado, rango y velocidad del proyectil. Que de nuevo, pues solo me sirve el corazón. Lo demás es secundario. Con esto me planteo, sí, buscar la tienda con 15 monedas. El niño pidiendo lo sacaremos más adelante, yo creo. Pero por ahora que tenemos monedas podemos abrir sin ningún tipo de presión en ese sentido. Y comprobar si nos interesa o no lo que nos ofrecen. A ti te puedo golpear aunque estés con la cabeza baja. Tal que así, sin problema además. Y por aquí tenemos cosas que podrían servirme, pero no es el momento adecuado ahora mismo de comprobarlo. Peligro, peligro. Ahora bombita ahí. No sé cómo me han dado con esa explosión, sinceramente. Pero lo aceptaré. Y pasamos a la siguiente habitación. Los topos pueden ser muy molestos, sí. Ahora que lo pienso. Porque pillarles con la bomba de forma directa va a estar complicado. Con la explosión indirecta puede ser más viable. Y con un pedo quizá también. Si me doy prisa. Con la esfera. Así también, vale. Tienda por aquí. Y a vosotros sí que no llegaría, yo creo, con el pedo. Yo creo que no. Así que si te encuentras esta habitación y no tienes bombas, estás vendido. Vale. El hábito me viene bien, sinceramente. Porque al golpearme, me tiraré el pedo y se me recargará la... La alubia. Así que técnicamente podría hacer una cadena de pedos bastante interesante. Sí, yo creo que puede ser práctico. Así que lo compramos. Y con esto, ahora sí, nos vamos al siguiente piso. Me estoy pensativo porque si saco al niño, lo más probable es que sea que pide dinero. Pero podría ser de los otros tipos, creo. Y si fuera de los que piden llaves, estaría yo, vamos, encantadísimo. Si me pide vida, pues bueno, le puedo dar un poco. Y si me pide monedas, pues no. Así que de momento esperaremos, supongo. Sigamos avanzando. Al cuarto piso. Catacumbas 2. Poco más queda. Pero todavía queda el tramo más peligroso, quizá. En cuanto a consumo de bombas, sobre todo. Vale, energía 48 horas. No me sirve de mucho. Entremos por aquí. Y tenemos el número 1, eh. Cago en la leche. ¿Sabéis por qué digo cago en la leche? Porque esto me cambiaría los power-ups. Y claro, podría cambiar el reto totalmente. Entonces, no me gustaría que eso ocurra. No quiero deformar el reto, digamos. Vamos, me gusta mantener la esencia del mismo. Porque si no, es como si estuvieras jugando otra partida cualquiera. Entonces, es lo que voy a intentar. Y para ello, voy a optar por los explosivos. Y no voy a meterme en el dado número 1. Lo que pasa es que va a ser complicado. ¡Ah! No, ahí ya va a ser complicado. Igual es en diagonal. No quiero tampoco gastar demasiadas bombas, pero... Esto está bien, por ejemplo. Y lo otro lo dejamos. Venga. Pues ahora estoy protegido por la parte frontal. Si bien con la apariencia que tengo no se nota la máscara. Si hubiera sido otro tipo de dado, hubiera sido genial. Pero en este caso, justo el número 1 es el que peor me venía. El 1 y el 6, por supuesto, que hace el mismo efecto. Solo que con el añadido de cambiar lo que hay en el piso. Y aunque no pueda disparar, ahora debería tener en cuenta que puedo apuntar con mi cara. Para evitar peligros. Con la máscara. Así me gusta, que te metas directamente al peligro. Y ahora, hacemos así. Y... Amiga mía, da la vuelta. Así. ¡Uy! Un poquito más. Ahí. Correcto. Corazón completo que no necesito. Y tenemos topitos. Pues un pedo para ti. Explosión por aquí si es posible. No ha sido adecuada. Y más porque se han metido justo bajo tierra. Y ni siquiera les ha afectado. ¡Uah, uah! Pues pedo para ti. Y nos queda uno más. Ahí lo tenemos. Correcto. Sigamos avanzando. ¿Vosotros qué? ¿Os servís vosotros mismos o os tengo que matar yo? Tendré que matar, ¿no? Pero lo que sí que me habéis servido es el acceso a la habitación secreta. Con ricas monedicas. Y bomba por aquí. Este no me deja nada. Podemos salir, eso sí. Hacia el norte. Destruimos los nidos rápidamente. Con las arañas sí que puedo intentar forzar la esfera de tiritas. Solo que una se ha escapado, pero por lo demás ha ido bastante bien. Esto va a ser más problemático. Me da a mí. Tendré que depender de los efectos de la bomba. Que no hace mucho daño que digamos. Así que me van a hacer malgastarlas. Lo que sí que podría haber hecho es poner la bomba aquí. No me he dado cuenta de eso, pero sí hubiera sido una opción. De cara a sacar alguna pastillita. Bajada de la suerte. Vale, me perjudica bastante, supongo. Y empujamos. No pillamos. Y la segunda explosión supongo que ya será efectiva. Y si no, pues hacemos así. Y haremos así. Entonces, no hemos encontrado la tienda. Debería abrirse la tienda. Si la encuentro, yo creo que es una buena opción. Y con más motivo, porque si pongo bomba aquí. Hacemos un puente. Y recogemos estas monedicas. Asimismo. Entonces, ¿podría estar ahí la tienda? No, porque la veríamos. Ahí no puede haber nada. Más allá de la habitación que estamos viendo. Entonces, bajemos por aquí. Y aquí sí que tenemos, presuntamente, la tienda. Esfera de tiritas ahí al rozo un poquito. Ahora es el momento. Correcto. Y de paso, bomba aquí. Vida completa. No es lo que buscaba, pero... Está bien saber de qué se trata. Para futuros encuentros. Y bomba de regalito. Vale, pues entremos. Esto haría que dos corazones de alma se conviertan en uno normal. Y esto haría que encuentre bombas de dos en dos. Lo cual no me motiva mucho. Voy a sacar al niño aquí. Vale, me está pidiendo monedas, así que se las voy a entregar. Lo de bombas de dos en dos está muy bien, ¿eh? Pero en este caso no sé si va a merecer tanto la pena con los pisos que quedan por delante. En cambio, mi amigo aquí me da un aumento de vida directo, que está genial. Y si consigo rascar... No. No puedo comprar aún así lo otro. Lo único, una pruebita por aquí. Bueno, efecto aleatorio de seta en cada habitación no lo voy a descartar. Ya que tampoco tengo otra cosa. Y una última bomba que voy a gastar. La última hora. Es que estando así las tres agrupadas, yo creo que merece la pena intentar. O obtener alguna cosa. Pero nada, baja de rango. Que ni me va ni me viene. Así que... Vayamos a por el jefe. Este puede ser un buen oponente. Tal que así, y tal que así. Ahí estamos, calculando un poquito dónde va a rebotar. Para pillarle. Y... Vale, así. Toquecito. Y tenemos pastillas cuatro. Bombas por llaves. Me parece perfecto. Eso sí que me ha parecido... Uh, genial. Es uno de los efectos que buscaba. Aparte de los obvios de aumento de vida y demás. Y esto provoca que reciba la mitad de daño. Lo que pasa es que esto me va a afectar menos porque... Ahora mismo estoy recibiendo medios corazones. O corazones partidos, digamos, en cada ocasión. Y hasta que no llegue al útero no me van a hacer corazones completos quitando un par de casos muy concretos de enemigos especiales o lo que sea. Entonces no le voy a sacar tanto partido, diría yo. Pero bueno, nunca está de más. Quizá para explosiones mías o cosas así, pues tendrá más uso. Así que desde luego no lo descarto para nada. Ni lo rechazo. Y ahora que tenemos medios, pues hay que aprovechar a sacarle máximo partido a las bombas. Esto me va a llevar a la habitación aleatoria porque no tenemos la del tesoro en este reto. Y efecto de setas está activo. Así que estamos viendo las habitaciones clave. Antes de salir de esto tendré que fijarme de cara a encontrar lo que busco. Pugreza. Pugreza quitaría una maldición en este piso. No hay ninguna, ¿no? No. Y aparte nos haría un corazón de alma. Y esto mal viaje, pues me toca un poquito la moral, pero bueno. De hecho lo he utilizado sin mirar si lo habíamos reconocido ya. Igual hasta lo habíamos reconocido. Así que si era el caso y lo he utilizado de forma kamikaze, disculpadme, pero ha sido un poco inercia. Que estaba pensativo con otras cosas. Puede que le haya cagado considerablemente, pero no lo sé. Bueno, de momento lo guardaremos. Lo que voy a hacer, mi plan en concreto, consiste en... Mierda. En eso exactamente no. Pero consistía en guardar esta carta hasta llegar a la tienda. Y después ya duplicaremos y eso. Y por otro lado, esto aumentaría mi daño. Y la runa la guardaremos para el siguiente piso, por si sale alguna maldición así un poco grave, para eliminarla. Yo creo que será lo suyo. Entonces, por aquí. Vamos bien, creo. Ahí estamos, evitando justo la explosión. Correcto. Y tenemos por aquí otra más. Pues venga, hacemos así. Y aunque sea corazón de alma. Mierda. Mierda, 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 mierda. Y ahora, vamos por aquí. Y recogemos el contenido de ese cofre, así como la llave, que no me hace falta, pero bueno. Bueno, esto no, no lo necesito ahora mismo. Me dejaría con un corazón de vida y sacaría corazones adicionales por ahí normales. Si solo tienes un corazón de vida, pues te beneficia. Si tienes más, pues te puede perjudicar. Porque puedes sacar menos de los que tenías o cosas así. Así que tiene especial uso cuando tienes poca vida. Vale, un poco más. Y zanjado. Bomba por aquí. Y seguimos avanzando. Y por fin llegamos a la tienda. Bomba aquí en medio. Bomba aquí en medio. Aunque puedo sacar enemigos, pero bueno. Y tenemos... Mira que bien. Pues hacemos así. Hacemos así. Bomba un poquito más abajo. Bueno, da igual. No pasa nada. Y abrimos aquí. Todas las pastillas son buenas. Me parece bien. Energía 48 horas. Vida completa. Vida completa, obviamente, es mucho mejor. Y lo demás, pues un poco decepcionante, sinceramente. Pero es lo que hay. Lo otro me permitiría recargar el power up a costa de mi vida. Y sufriendo bastante daño en el proceso. Y esto se ha convertido... No, esto sigue siendo lo mismo. De acuerdo. Así que vayamos al norte. Por ahora. Y busquemos al jefe. Yo creo que va a estar más arriba, sí. Podría estar. Todo hacia arriba. Ahora me viene el dilema de... Si guardar la runa, pero no. La voy a utilizar. Y me llevo la pastilla mejor. Me juego de este modo, que pueda parecer una maldición molesta y no poder quitarla. Pero vamos, que prefiero hacerlo así y tener la opción de curarme. Que aunque sea son cuatro corazones de vida normal. Que así en plan de emergencia, pues está muy bien. Y nos vamos a por monstruo dos, en este caso. Que puede ser bastante peligroso. A ver si le puedo pillar bien con algunas explosiones. Y facilitamos un poquito el combate. Más que nada tiene que ser así. Cuando él salte, yo pongo bomba y me desplazo. Y le miro cuando eso para que los proyectiles puedan pararlos en algunos casos con la máscara. Correcto. Y de paso, un pedo. Lo que pasa es que no le he pillado. Vamos, vamos, vamos. Que la cosa no va mal. Me estoy preocupando más por la madre. Que va a ser complicado darle caña, yo creo. Pero ya veremos lo que hacemos cuando llegue la situación. De momento pensemos en el presente. Y con esto ya debería irse al hoyo, ¿no? Correcto, vale, pues... Solo quedas tú, amiga. Y... Ah, esto no me viene nada bien. No me viene nada bien. Porque sí, un par de bombitas, pero... Un corazón malvado y poco más. Lo cual a la larga no me sirve demasiado. Me temo. Así que nada, nos vamos al último piso. A la larga me refiero, pues eso. A superar el piso entero siguiente. No hay más, así que... Poco más. Entonces... Necrópolis 2, vale. Por un momento he pensado. ¿Uno o no? Dos. Correcto. No estaba yo llevando mal la referencia. Ahora, mucho cuidado. Tengo que mantener la pastilla si es posible. Hasta el final del piso. Hasta el combate. De bombas no vamos mal. Vale, estaba pensando esto. La posibilidad de que existiera algún arcade. Y la verdad es que no sé si me gustaría hacer negocios o no. Sinceramente. Veremos lo que nos ofrecen. Hombre, pues este tipo no tiene por qué estar mal. La máquina esa me podría dar algunos beneficios. En forma de pastillitas, por ejemplo. Joder, no me muevas la bomba así, hacia mí. Cago en la leche. Y aquí, hagamos así. Y ahora pasamos. Cuidado. Y hacemos así. Nos movemos. Joder, me han hecho lanzarrona. Bueno. Pero bien, además. Y de nuevo, porque encima me pongo la posición peor que podía elegir. No pasa nada, pero vamos. Que la estoy liando parda. Me estoy cubriendo de mierda. Básicamente. De gloria no. De mierda esta vez. Tenemos por aquí cartita. El sol. El sol me gusta a mí. Me gusta a mí más que la pastilla, sin duda. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a donar. Me voy a curar con la pastillita. Sí, va a ser buena idea. Y después me guardo el sol para el jefe. Porque lo que hace, aparte de descubrir todo el mapa, que estaría genial también, pero es más secundario. Pues es curarme la vida normal. Y de paso, causar daño a los enemigos. De la habitación. Que a la madre mucho no lo hará, pero bueno, algo es algo. Así que en un apuro puede aportar justo lo necesario. Y ahora vamos a darle caña a la máquina. Nos quedamos así apoyados, simplemente. A ver qué podemos sacar. De momento, esto me podría servir también, sí. No tiene por qué ser una mala opción. Pero lo que busco son moscas protectoras, principalmente. Tal que así. También alguna pastilla de aumento de vida, si puede ser. O algo por el estilo. Como estoy viendo que no está muy por la labor. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a bajarnos la vida más. Hasta aquí. Ahora hacemos así. Ahora recojo esto. Me podría reponer ya a tope, pero bueno, puedo hacer... Así, de nuevo. Sacar más corazones de la nada. Y así sacar el máximo partido. Si tuviera el dado de 20 caras, convertía todas estas monedas en cosas aleatorias. De tipo consumibles y eso. Y bueno, se liaba a par de en un momento. Porque me saldrían bastantes corazones, yo creo, de alma. Entre otras cosas. Incluso cartas, pastillas. Pero no, no lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. Otra mosca, por favor. Otra mosca, nada más. Mosquita. Protectora, es lo que necesito ahora mismo. Para posibles proyectiles durante el jefe. Que no me fío yo mucho de mis medios actuales. Vale, esto ya me convence más. Pues lo vamos a dejar así. No voy a andar rascando más. Podría intentar que explote, pero na. Tal cual estamos, está todo en orden. Sigamos buscando por ahí. La tienda y el jefe. Que es la última tienda. Y una buena oportunidad para conseguir alguna cosa poderosa. Vale. Así. Y así. Correcto. Bomba adicional. Perfecto. Para reponerme un poco. Tenemos por aquí camino. Que sigue avanzando. Así que es buena señal. Eso sí. ¿Dónde me llevará? Ni idea. Pero avanzar, avanzar por lo menos. Si te pudiera pillar con la esfera no gastaba más bombas. Pero a cambio me podría llevar también más golpes. Vale, pues hemos encontrado nuestro destino principal. Pensaba que igual le pillaba. Ahora me faltaría encontrar la tienda. Venga, ahí explotas y ya terminamos contigo. Habitación secreta. Moneditas. Pues nada. Tendremos que seguir avanzando. Lo que sí que puedo hacer es esto. Quizá no hay camino. De acuerdo. Pues nada. Estaba pensando que me ahorraría alguna limpieza de habitación. Pero me da que no. Porque no hay camino. Hagamos así. Eso sí. Mierda. Me llevó un golpecito. Quería destruir cráneos por si conseguimos alguna cosa más. Pero no. Por ahora no. Las sogras podría darme corazones de alma. Pero no puedo acceder a esos. Aunque los obtuviera. Tendremos que revisar en otra dirección. Por ejemplo por aquí. Estamos en las mismas. Podría obtener alguna cosilla más. Pero no podría recogerla después. Y por aquí más de lo mismo. De acuerdo. Un poco molesto. Pero es lo que hay. Iremos entonces. Supongo que hacia la derecha. Porque hacia abajo. Dudo que haya camino. Pensaba que la colaba. Pero no. Me tenía que llevar el golpe final. ¿Cómo no? Y nada. Ok. Pues sigamos avanzando. Y aquí tenemos por fin lo que buscábamos. Vamos a intentar llevarlas. Hacia los pinchos. Lo que pasa es que cuando no puedes disparar. Puede ser más complejo. Sí, sin duda. Va a estar complicadillo. No gastar mucho en el proceso. Vamos. Esfera, por favor. Ayúdame un poquito. Necesito tu poder. Venga, bomba ahí. Ok. Pedito para ambas. Y ahí que os vais. Y ahora ya. Una malosera que no pueda. Acabar con ella de este modo. Correcto. Entremos. Cada buen sabía que iba a estar esperándome. Quería intentarlo. Por si sacaba alguna cosa más útil. Pero tenía que estar esperándome codicia. Vale. Pues el plan sigue siendo el mismo. Viendo lo que ha ocurrido. Nuestro objetivo está claro. Con las bombas que tenemos. Rascar la vida posible. Si nos golpean. Aprovechar que vamos a tirarnos un pedo. Y aparte se nos recargará el pedo a su vez. Así que podemos spamearlo. Y cuando me quede un corazón de vida. Utilizo la carta. Y tenemos que acabar el combate en ese momento. No podemos rascar mucho más. Así que esa será nuestra última oportunidad. Lo único que me queda por hacer. Es entrar aquí. Y reventar esto. Como si salía algún corazón especial. Pero no. Así que directos al tajo. Lo único que no he aprovechado. Es la posibilidad de entrar en la habitación. Del reto del mini jefe. Pero. Pasó bastante. Vamos al tema. Entonces. Siempre comienza dando pisotones en medio. Y ahora tendríamos que provocar. Que la bomba le pueda dar. En uno de esos extremos. El problema está en que me ha tocado la versión roja. Lo cual. Quiere decir que va a pegar un montón de pisotones. Pero. Va a abrir menos veces los laterales y todo eso. Entonces a la hora de golpearle. Va a ser complicado. A menos que. Ponga la bomba. Y me queda al lado más o menos. Para intentar pillarla. Sí. Pero sí. Va a estar complicadillo. Me voy a quedar sin bombas. Antes de que pueda. Acabar con ella. Con mucha paciencia. Podría tirarme pedos hasta matarla. Lo cual. De cierto modo es casi poético. Pero. Pero tan práctico no. Y luego tenemos la esferita también. Pero. Es complicado pillarle el puntito. Porque si os fijáis. La sombra no corresponde del todo. A la forma de la pierna. Entonces no está tan claro. Donde te vas a golpear tú. Y donde te va a golpear ella. Pero bueno. Lo de lo malo a malo. Podría. Embestir directamente como sea. Y así. Causarle daño. Aunque sea por contacto directo. Y luego curarme y ya está. Y si no. Pues eso pedos y ya está. Lo que podamos. No os preocupéis. Que rascando, rascando. Vamos a. De hecho ahora lo estoy pensando. Ah. Vale, vale, vale. No he dicho nada. Es cierto. Lo estaba pensando y no sabía con certeza si era también con la madre. Pero con Satán si os acordáis. En muchas ocasiones al entrar en contacto no recibimos daño. Por contacto. Y con la pierna de la madre pasa lo mismo. Entonces podemos hacer así. Y está mucho más claro. Pero. ¿Cuál es el proceso a seguir? Una vez ya pisado podemos arrimarnos sin problema. Tenía el temor pero. No existe tal cosa. Así que tal que así. Y con esto recojo la polariz que es más bonita. Y esto y esto. Y completamos el reto. Y con ello desbloqueamos el penique quemado. Que es un tipo de alhaja que lo que hace es que hay un 50% de probabilidad. De que al recoger una moneda de cualquier tipo. Obtengamos a cambio. O adicionalmente mejor dicho. Además de la moneda. Podría aparecer. Una bomba. Así que está bastante bien si no tenemos otra cosa. Y la verdad es que el reto interesante cuanto menos. Puede haber más complicación de la que aparece en un principio. No es tan complicado ni difícil. Pero está ese temor a quedarte sin bombas. Y de hecho en el tramo final ya habéis visto que. Entre una cosa y otra acabas gastando un montonaco. Yo creo que lo suyo es eso. Aprovechar lo que puedas. En cuanto a compañeros que puedan disparar. Que puedas encontrarte. Que en mi caso no he encontrado ninguno. O bien la esfera de tiritas o el cubo de carne. Pueden ser buenos compañeros como en este caso. Si tuvieras la mucha fortuna de encontrarte. Pues por ejemplo supongo que el cuchillo de mamá. Quizá podrías también utilizarlo. Porque técnicamente no estás disparando. O cosas similares. Pero bueno. Así de primeras. Con los medios que he obtenido. Yo creo que lo he hecho bastante bien dentro de lo que cabe. Si que he malgastado muchas bombas. Eso podría mejorarlo sin duda. Y de hecho al final pensaba que no iba a poder. Pero bueno. Me he dado cuenta de lo que no te hace daño al contacto. Y ya está. Incluso aunque me hiciera daño. Solo a base de golpearme. Lo hubiéramos bajado la vida. A base de pedos. Golpearte. Y si no pues vas esquivando. Tirándote pedos. Y ya está. Un poco lento el proceso de recuperar el pedo. Digamos. En una habitación. Si fuera un poquito más rápido. Podrías sacarle mucho más partido. También si estás jugando sin grabar. Pues lógicamente puedes tomarte muchísimo tiempo. Esperar. Tirándote pedos. Y ya está. Pero en mi caso. Tengo que intentar que sea un poquito fluido. No puedo tirarme una habitación. En tres minutos. A base de recargar pedos. Para matar enemigos. Entonces sí. En ese sentido. Pero bueno. Yo creo que un poquito más rápido. Siendo un pedo. No sería algo demasiado desequilibrado. Esto ha sido todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y si queréis si os apetece. Nos vemos por supuesto. En el siguiente vídeo. Con lo cual. Adiós. Adiós.